Bueno, los tres magos, los tres rayos magos van a desaparecer a la asistente a Perla. ¡Bravo! No absorbe. Van a desaparecer a Perla. ¡Súbalo a la cortina! ¡Tun, tun, tun, tun! Cuente, diga las palabras mágicas, Cintia. ¡Agua! ¡Cadabra! ¡Pata de la mano! ¡Bravo! 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 La siguiente, sí, la siguiente. ¡Va a desaparecer! ¡Ah, va a reaparecer! ¡Cállense! ¡Va a reaparecer! ¡Una! Diga las palabras. ¡Pata de la mano! ¡Pata de la mano! ¡Ahorita, ahorita! ¡Bubo! ¡Que me regresen mi dinero! ¡No, no, mejor no! ¡No, mejor no! ¡Ahora sí, va a reaparecer! ¡Ahorita, ahorita! ¡Ahorita, ahorita! ¡Ahorita, ahorita! ¡Rápido! ¡Ahorita, ahorita! Vamos a desaparecer a esta señorita Y la van a convertir Y la vamos a convertir En una ña Entonces es máquina del tiempo Bueno ya ¿Listos? Ya, prepárense Suban la cortina ¡Abra cadabro! ¡Abra de cabra! ¡Abra de cabra! ¡Abra de cabra! ¡Abra de cabra! Otra vez, otra vez, ¿qué? Vamos a desaparecer a esta señorita y la vamos a convertir en un niño Muy feo Sí, prepárense Abra, cabra Patas De tabla Aplaudan, aplaudan 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 Aplaudan